Este es la entrevista exclusiva con el Indio Solari Este es el Indio, como siempre quisiste escucharlo Exclusivo Mega 98.3 Indio Solari, gracias por recibirnos aquí en Salta Primero quería saludarte, ver cómo estás Cómo anduviste este verano después de que se te escuchó hablar Por la salida de tu disco ¿Cómo fue tu verano para empezar? Me fui a Costa Rica Y con la familia Y bueno, a disfrutar un poco de descansar Que tanta falta le hace a un artista de mis años Así que nos fuimos para allá, tuvimos una veintena de días Y después bueno, ya uno es bueno y prácticamente parte del juego Es seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer Y bueno, ya estoy trabajando en las ideas Tanto del arte de tapa, como de la lírica, como de todo Lo que será el próximo disco Siempre me llama la atención y me fascina esa idea tuya O eso que comentás de que no parás de laburar De que no tenés tiempo Cualquiera fantasea que, tipo como vos a esta altura Maneja sus tiempos, hace lo que quiere, si quiere descansar un año Y sin embargo vos siempre recalcás esto de que estás siempre laburando Lo que pasa es que yo divido en dos partes la actividad que tengo Para mí toda la parte creativa es como un juego Es lo que me gusta hacer Suspendo otras actividades Me interesan poco otras relaciones En función de que siempre creo que me estoy perdiendo el tiempo de hacer eso De escribir, de dibujar, de pintar, de trabajar con la computadora Eso para mí es la rutina que me gusta hacer Generalmente lo hago por la mañana Desde muy temprano hasta el mediodía Y después me rasco el higo Lo que me cuesta más es la parte que tiene un productor independiente Que es la parte de llevar adelante lo que es la producción independiente Independientemente de que tenga gente muy capaz Como Julio, como los productores asociados Que son los chacales que se encargan de armar el stage Y la seguridad de los shows Y gente que desarrolla eso muy bien Siempre las decisiones al final las toma uno Entonces eso es lo que a mí medio me incomoda más Estar pensando Generalmente es lo más complejo Porque, bueno Que delegar y que no Claro, para una productora independiente Hoy son tiempos difíciles También con la producción de un disco Yo invierto mucho dinero Mucho de mi tiempo Y hoy en día Independientemente de que soy un buen vendedor todavía La copia que se hace gratuita La bajada de internet Hace que sea Manejar los números de una producción Generalmente son caras mis producciones Porque me tomo mi tiempo para hacerlo Entonces estás con complicaciones que no son gratas No es lo mismo que trabajar una línea de una poesía O de una letra de canción Que estar viendo cómo hacer para seguir manejándose independientemente Y en un nivel competitivo Entonces lo que menos disfruto es esa parte Pero bueno, he elegido ese camino Me ha ido bien Y bueno, seguiré viendo cómo llevarlo adelante Concretamente para el show de Salta ¿En qué cosas estuviste metido? ¿En la producción o en la previa? No, bueno Todo el tiempo se me está consultando Lo que pasa es que La consulta para el artista Siempre es Que expongamos lo mejor Es decir, gastemos lo más posible Y eso, bueno, a veces En las conversaciones con Julio y todo Me hacen ver de que a veces Pero bueno Si llegamos adelante Y seguimos vas a ver mañana un show Con una gran puesta Como la que fue la de Tandil No escatimamos nada Ni en sonido Ni en pantallas Ni en mesh Ni en nada Así que la gente verá En Salta Si estoy en buena forma Verá un buen show Y es como una previa De lo que va a ser La gira de este año ¿Sigue esa idea de la gira? De tocar bastante más? Estoy tocando de acuerdo A la moda de Genoux Yo también A esta edad Estoy tratando de dejarme llevar Por los buenos humores Y hay momentos Que uno no está A fin De encarar Los ensayos Todo el nerviosismo De la producción Previo Porque termina el show Y hay una inercia De la producción Que hay que resolver Hay cosas Dineros que hay que pagar Dineros que tienen que entrar Y no entran a tiempo Este Y inmediatamente después Ya tenés que empezar A pensar en la otra producción Porque según el plan original Hay entre un show y otro Hay un par de meses Así que no sé Si vamos a hacer Tantos shows Como si habíamos hablado Yo calculo Que haremos Cinco shows en el año Este Y de aquí en más Habrá tres más Pero no sé Eso lo vamos viendo Este De acuerdo a como Es mi humor También ¿No? El nuevo disco Salió en diciembre De 2010 ¿Qué persiste Del perfume De tu tercer disco Ya como solista? Mirá Maravillosamente La gente te hace ver El poder de predicción Que tiene la lírica Este Generalmente Siempre se habla Esto a todos amigos Pareciera que hubiera Previsto lo de Cromañón Este Y Tsunami Tsunami Bueno Y este mismo Comienza Con todos a los botes Que empieza Esto es mágico Estoy tratando No se entienda Que me estoy adjudicando Un poder de predicción Estoy diciendo La poesía Tiene esa maravilla Que entre línea y línea Y silencios Que terminan de conformar Una visión ¿No? Y este Aparece primero El discurso De los colosos Tan gurús Diciendo No tengan miedo Que este temblor Va a parar Todos a los botes Que la marea ayudará Este Pero después Continúa diciendo Este Que nos quieren pacientes Todos estos golosos Que nos condenan A venenos siniestros Vamos Y nos empujen Ni pisoteen Este temblor Ya va a parar No tengan miedo Lo que perdura Son esas cosas Que uno empieza Después en internet A ver Lo que sucede Con la gente Con la lírica Por ejemplo Y bueno Me retrotrae A esos momentos Donde uno cree Que bueno Hay una resonancia Atractiva todavía En las cosas Que uno hace ¿No? Y se musicaliza Por ahí Clips sobre esta catástrofe Con tus canciones ¿No? Sí, bueno Yo estoy muy contento Con este disco Estoy contento Con los tres discos Pero Uno siempre le va encontrando Una forma De acercarse más A lo que ensueña ¿No? Y este disco Es un disco Que suena de banda A pesar de los condimentos Que vengo tratando De mezclar hace años Este Entre el mundo De los loops Y el mundo Digital y el orgánico De la música más Orgánica Por llamar De alguna manera O como Le harán de llamar Y este Creo que esto Está bien logrado Y bueno Yo estoy muy conforme Con el disco Yo tengo un periodo De luto Siempre y posteriormente Esto ya lo he explicado Alguna que otra vez Que es este El hecho de que Siempre uno Como me produjo A mi mismo Terminas viendo Pequeñas cosas Que no te gustaron Por sobre todo Lo bueno que tiene el disco Entonces No lo escuché Durante mucho tiempo Y ahora lo volví a escuchar Después de leer Estas cosas Y todo eso Y bueno La verdad que me enamoré Del disco Quédate escuchando La radio Todos los días Más de la nota Uno de los grandes Del rock El indio Entrevista exclusiva Mega 98.3 Hugo Rock Nacional Esta es la entrevista exclusiva Con el indio Solari Este es el indio Como siempre quisiste Escucharlo Exclusivo Mega 98.3 En los tres discos Hay un título Que se supone De alguna manera Que responde A una de las canciones En este caso También Se le muene Durante la tormenta ¿Tiene que ver Con eso estrictamente O encontrás en una canción Un pequeño concepto Que ayuda Ahí en Occidente Hay una mirada No sé Sigmund Bauman No me acuerdo Quien pone En boca de otro Escritor O Estos itinerantes Que dan Charlas en las universidades Como prólogo Que dice Que estamos viviendo Como en el Titanic Que de pronto Estamos Viviendo quizá Este Comparativamente Mejor que nunca En la vida Con menos peligros Estamos hablando De Occidente Con menos peligros De los que había En el medievo Y este Con respecto Al El El término de vida Se ha extendido De una manera Inconmensurable Pero Siempre Con Bien Es previendo De que está Acechándonos Un iceberg Cercano En algún momento Que tiene que ver Con lo peligroso Lo costoso Que es esa mejora De la calidad de vida Que tenemos Que tiene que ver Con Por ejemplo Esto que está pasando Con tecnologías Muy dañinas Y peligrosas Peligrosas En el tiempo Es decir La energía Nuclear Este Que está hoy En el tapete Por lo que está pasando En Japón Este Tiene residuos Que duran Miles de años Decenas de miles De años Entonces estamos Comprometiendo Estamos generando El iceberg Nosotros ¿No? Este Y Entonces Medio que El perfume De la tempestad Es eso ¿No? Este Estamos tirando Paper picado En el Titanic Y este Pero sospechamos Todo el mundo Aún la gente Que no está Este Muy vinculada A hacer Miradas Un poco más Profundas del mundo Este Hay como Una presunción De que nos Estás echando Un iceberg Este Y bueno El perfume De la tempestad Es esa No está todavía La tempestad Pero se lo escucha En el horizonte ¿No? Se la huele Y este Y viste que termina Hay como un Es un viaje Desde por correcto De los chanchos Gritando Bueno Que somos todos Este Devorando Toda la energía Posible Reciclando Toda la energía Posible De una manera Devoratriz Este Y Y termina Con esa presunción De que viene Una tormenta Bueno No Es una mirada Digo En definitiva Son un grupo De canciones Y es un concepto De un momento De un artista popular No significa más que eso Pero bueno Me preguntaste Y te dije Que es lo que para mí Se puede escuchar ahí Hablando de canciones específicas ¿Vino Mariani o vino Mariani? Corregime ya No, vino Mariani Que pensaron Hay gente que piensa Que vino un tipo Que se llama Mariani Y vino Mariani Es un vino Que se hacía con coca Este Que Cuando había teatros En Latinoamérica Que eran Este Locuras Este En Brasil En Bolivia Este Y se hacía Un vino Que se llamaba Vino Mariani Que tenía hojas de coca Y cocaína Y que los grandes cantantes Como Caruso Tieto Esquipa Cantantes líricos Les gustaban mucho Y como de alguna manera Relato lo que pasa Este En estas reuniones Donde somos premiados Y Este Bueno ¿A las que no vas? No, no No es mi No es mi tarjeta No No Pero bueno Pero yo soy fóbico No tengo un juicio de valor Sobre esas cosas No es que le opino Digo Ay, que pelotudez Que pasa Si no tengo un juicio de valor Y encima No creo mucho Creo que son parte del marketing Parte de la Venta, pre-venta Y post-venta De Es un negocio Sin embargo parece No tengo ningún juicio de valor No me interesa tener un juicio de valor Yo soy muy fóbico Y no me gusta ni ir a la cancha Digo Entonces No Esas reuniones me incomodan Este Por cuestiones que no puedo gobernar Nada más que eso Pero bueno Me hice ahí esa pintura Este De esas reuniones Evidentemente tenés buenos informantes Como en su momento vos hablabas de tus sobrinos de la Ferrer Que te contaban las cosas que pasaban en los barrios candentes Este También tenés informantes de lo que pasa en estas piestuchas No hace falta No es secreto Eso está hecho para ser expuesto Digo Lo ves en la televisión Lo ves en cualquier parte Te enterás en las revistas En los diarios Es más Es lo que más se ve hoy en día Más que la verdad Se ve marketing Y exposición de intereses De gente De incorporaciones De marcas De Y bueno Y ahí vamos todos Este Vistiéndonos Con el cintal Y sacándonos la foto Al lado del stand De la bebida Energizante Fulana Este Pero digo Yo lo veo con humor No me preocupa Creo que hay cosas Mucho más graves Que un artista Se haga unos pesos Más este Con un sponsor Te preguntaba por esa canción Siendo trabajosos Van siendo eliminados rápidamente Entonces te vas quedando Un ración Que es con un toque de leche Lácteo Sí No Ella tiene Lácteo Quédate escuchando la radio Todos los días Más de la nota Uno de los grandes Del rock El indio Entrevista exclusiva Mega 98.3 Hugo Rock Nacional Esta es la entrevista Exclusiva Con el indio Solari Este es el indio Como siempre Quisiste escucharlo Exclusivo Mega 98.3 Sabes que Hablando también De estas canciones Hubo dos Que me parecieron Escuchando muchísimo El disco Como que Sobresalían de las demás Por letra También por música Hablo de ¿Es una opinión muy personal? No, no pensé Que estaba recogiendo Algo Que habías escuchado Entre tus relaciones No, no Lo escuché yo Y dos canciones Me llaman mucho la atención Que es Satelital Y submarino soluble Me gustaría que me hables De esas dos canciones Porque No sé por qué explicarte No sé cómo explicarte Sabes que yo no me gusta Ir desentrañando Y desenvolviendo La lírica Porque creo que Inclusive yo soy injusto Con la lírica La lírica es más Es más prometedora Que lo que yo puedo decir Este Satelital Bueno De alguna manera Te voy a decir Desde dónde sale Un buen día Hace un Ya no recuerdo Cuántos años hace Este Surfeando en internet Encontré El video explícito De los degollamientos Que hacían Los terroristas musulmanes Por llamarles De alguna manera Digo De acuerdo De qué lado Estás Son terroristas O son Gente que lucha Por sus Ideales Y qué sé Y Me pareció Este Una mirada Que eso fuera expuesto Con esa crudeza Este Que después lo vi Recortado Pero que también Independientemente Que el último momento Donde le le huella Como un chancho A los tipos Estos Periodistas En ningún caso Recuerdo Este Me pareció Que estábamos siendo Entretenidos Con algo De una crueldad Este Suprema Y de ahí sale Esa idea De Nos degollarán Unos embosados Que sé yo Para entretener En el satelital A los decapitados Que en realidad Somos nosotros Los que vemos Este Por TV Este Es un espectáculo Lantesco ¿No? Lantesco Es una manera De decirlo Que bueno Que viene Verreta Este Y el otro tema Submarino soluble Mi favorita Submarino soluble Es también Este viaje Este viaje Donde se mezclan Esas profundidades Digitales Dimensionales Y donde uno También empieza A estar solo Recibe consignas Bueno Yo creo que la letra Es casi un relato De alguien Que está en una especie De nave Pero que también Está en un océano Virtual Lo que se parece Así como arriba Hacia abajo Este Lo que se parece Este El viaje A las profundidades Al cosmos Y a la profundidad Virtual Digo Hay como un juego Entre todas Esas dimensiones ¿No? Pero bueno Y la soledad Y lo que le pasa Al que Pretende Ir pilotando Porque ya dice Que el joystick rojo No No le obedece más Que la nave ¿No? Y que Y que hay un momento Casi de quiebre de locura Que mira por la pantalla Y no sabe Si no estaría mejor Ahí fuera Ahí fuera es La nada No sabemos De qué estamos hablando Del espacio Es la muerte Porque en cualquiera De esos espacios Desaparece Su vida Deja de ser testigo De lo que fuere Entonces bueno Pero a veces Terminamos arruinando Las canciones Digo Y lo que te quería preguntar Respecto de De los discos Vos recién hablaste Que ya está bocetando Incluso el arte de etapa De un nuevo disco El perfume de la tempestad Cierra una trilogía Es una trilogía Me enamoré del formato Digo Porque me permite ilustrarlo No estoy hablando de gráfica Yo no soy un tipo Que trabaja en gráfica Soy un tipo Que también juego con la imagen Este Y Este formato Que me ha inventado Un poco más El grande Me permite que la imagen Pueda jugar con la imagen Más que en el jewel box Y este Y me enamoré del formato En realidad era Como una idea Más de la trilogía No era porque quería decir En tres veces algo Porque uno nunca sabe No puede comprometerse De esa manera Este Simplemente era Con el formato De hacer tres De esa manera Que para que no estuvieran solos En la discoteca Y este Era mucho más simple Y este Y me enamoré del formato Y supongo Tampoco sé Digo Porque No es que va a salir En dos meses El disco ¿No? Y este Así que Supongo que Ese formato Seguirá Si encuentro Otra manera También estará bueno Pero yo siempre Estranía el formato De los Long plays Que era un formato Para el ilustrador Muy bueno Y mi intención Es simplemente Ilustrar Es decir Como si fuera Un catálogo De una exposición De algo Es decir La lírica Y una Ilustraciones Aprovecho Y aprovecho De esa posibilidad Creo que no estoy Muy mal Entregando eso Creo que Las ilustraciones También tienen Su magia Esto te iba a preguntar Si vas a A diseñar vos Diseñar entre comillas Que lo que me está diciendo Se ve que sí Eso atado A si alguna vez Habías fantaseado Con que Te produjera alguien Por un productor de afuera Porque acá sería difícil Pero un productor de afuera A mí Yo tengo mi idea La gente ha tolerado Mis equivocaciones Pero produciéndome Yo me produzco mal la voz Más que nada Produzco mal la voz Porque es muy fácil Estar produciendo a otros Y cuando uno está en la troya Este A mí Me cuesta Viste Probar cosas Y la gente Ya se está Lo que es Esta especie De frenada De coche Que es Este El carácter de mi voz Este Pero sigo pensando De que El que El que produce Y mezcla Es el que hace El cuadro Y a mí No me gusta eso Me niego eso Por más que cometa errores Que quizá Un productor De mucha valía Nadie me garantiza Que un productor No va a hacer una cagada Con lo que Con lo que estoy haciendo Digo Porque Esos son criterios Las producciones Son criterios Es decir De que manera Coloreás De que manera Presentás Los planos Los procesos De cada uno De los elementos En alguna época Has borrado Discos O descartado Y vuelto Al anterior De acuerdo No se si con Bang Bang Fue Si Bueno En esa etapa Digo El carácter productor De productor Era más que nada Opinar sobre Lo que presentaba El técnico De la consola Nunca tuvimos un productor Pero en realidad Pero en realidad El carácter general De Bang Bang Se lo dio Gustavo Gabri Que era el que mezclaba En realidad Lo que uno Opinaba Era sobre eso Y las correcciones Fueron Bien vistas Pero en realidad El que daba El color Sobre el cual Uno opinaba Uno no opinaba Previamente Sino que opinaba Posteriormente Entonces Corregíamos De alguna manera Lo que se nos presentaba Entonces Es como una producción Compartida En realidad Pero Yo Sigo pensando Que el que Decide Cómo es El sonido final Los planos Que tiene cada cosa El espectro estéreo Las ecualizaciones Las reverberancias El que decide Eso es el que está Pintando el cuadro Y uno termina Mezclando colores Y poniendo Poner acá Celeste Poner acá Cosa Y después Hay otro tipo Que decide Que ese celeste Lo va a tornar Solar Que lo va a velar Entonces Prefiero equivocarme Pero que El producto final Se parezca más A mis caprichos Y no lo de alguien Que contraté Puramente es eso Mi decisión De producirme A mí mismo Igual Digo Son producciones Que Tanto con Hernán Como con Martín Vamos jugándolas Y las exponemos Para ver Qué nos gusta más Siempre El voto 51 Es mío Pero bueno Encima digo Estoy haciendo Estoy haciendo una música Que es más compleja Que la que hacía Con los redondos Tiene muchos más elementos Contracantos Contrapuntos Que de pronto Hay que controlar mucho Para que las texturas Me interesa la textura final Pero es complejo Porque cada uno De esos elementos Cada uno de los roles Que los músicos A veces que suenan Dos o tres guitarras Un teclado Brass Cuerdas Ocupan una quintita En el espectro estéreo Y en el espectro De ecualización Complejo Porque Digo Para que se entienda Para que se lea Este Para auriculares Se lee bien Pero para que se lea Por parlantes Este La textura Este Tenés que estar Equil Por eso Que tardo mucho Tardo mucho más En la postproducción Que en la Que en la grabación Propiamente dicha De los roles ¿No? Quédate escuchando la radio Todos los días Más de la nota Uno de los grandes del rock El indio Entrevista exclusiva Mega 98.3 Hugo Rock Nacional Esta es la entrevista Exclusiva Con el indio Solari Este es el indio Como siempre Quisiste escucharlo Exclusivo Mega 98.3 Hablamos fuera Del micrófono De nuestros Encuentros Hace unos cuantos años Para otras entrevistas Estamos más viejos Así que ha pasado El tiempo Y demás Yo estoy muy viejo No tanto Estás menos joven En todo caso Tal cual Pero te quería preguntar Por esto de Diez años De un laburo Entre comillas Solista O no Me lo dirás vos ¿Te pusiste a pensar En que ya pasaron Diez años? Mirá Yo supongo Que es producto De la edad Que uno va perdiendo El asunto De prestarle atención Al almanaque Digo porque Primero porque No es muy No se disfruta mucho Cuando una cosa Es cuando uno Quiere crecer Y otra cosa Cuando uno Quiere dejar Abandonar la juventud Y este Así que no estoy muy pendiente A mí el tiempo Se me pasa Con una urgencia Sobre todo Que lo paso entretenido La ventaja Que tiene La ventaja En la gratificación Diaria Después cuando querés Acordar Te das cuenta De esto que me decís Vos que pasaron Diez años Este Que cuando uno Está haciendo Lo que le gusta Y le cobra contado La vida en eso Uno la pasa entretenido Es decir A mí se me van los días Este Con una velocidad Muy grande Porque la mañana Se me va Casi sin tiempo Decís Bueno Al final ¿Qué hice? ¿Qué le arranca? Mirá Soy de levantarme Muy temprano Desde que me fui Al parque Modifiqué En parte Mi vida Que era más vale De noche Y Nos dimos cuenta Con la mujer Que en algún momento Nos molestaban Los pajaritos Pero para qué mierda Nos fuimos a vivir Ahí Entonces Hicimos un track Y este ¿Se puede vivir de día? Si Yo me despierto A eso de las seis De la mañana Este Me encargo de hacer Los desayunos Para la familia Y este Después llegan los diarios Las revistas Y todas las pelotudeces Que leo En el baño Este Y Yo supongo que a eso De las siete y media Más o menos Este Ya me voy para Lugulo Y este Y bueno Y ahí trabajo Hasta el mediodía Hasta las Tordce y media Que me voy a nadar Un poco Para Mantener la panza Este Años A resguardo Y después Si A la tarde Medio que Trato de no hacer Nada Únicamente Cuando estoy trabajando Propiamente dicho En la grabación Que ahí Vienen los músicos A la tarde A las dos de la tarde Nunca hacemos sesiones Muy largas Son seis horas No creo En un trabajo Como se hacía En otros momentos Cuando hacíamos Nosotros En otros momentos De maratónico Creo que El campo Atencional De uno La posibilidad De estar En una atención Firme Más de seis horas Cuando estás trabajando Con sonido Fuerte Bajo Y todo Moviendo Las membranas De los oídos Este Creo que Si no Al otro día Tenés que volver A hacer todo De vuelta Entonces Trabajamos seis horas Por la tarde Y de pronto Bueno Cuando vienen los ensayos Pero cuando Estoy hablando De las rutinas De creativas No más trabajo Nada más Que por la mañana Trabajo Parece que Uno fuera Como un obrero Y realmente Este Dista mucho El placer Que le da a uno Trabajar en lo que hace Que la gente Que tiene que ir A Transpirar Cuando el billete Hace que bailar La mierda Corre Y la traición También Hablábamos De estos diez años Y quería preguntar En qué En qué cosas Seguís formando Parte de un grupo En qué cosas Sos todavía De un grupo En qué cosas Sí compartís Con los demás Del grupo Me gusta la idea A mí siempre me gusta Fíjate que En mis tres álbumes No firmé Como el Indio Solar Y el Caballo Loco El Artista Invitado Y Messier Sandor Este Me gusta formar parte De un Lo que no puedo evitar Sé que La ridiculez De pensar que Formo parte De una banda Digo Eso es un mito Que duró muchos años Este En realidad Uno tiene La injerencia Que tiene Y provee Al proyecto De todo lo que provee Y en definitiva Es un proyecto solista Este Entonces Este Pero me gusta El Sobre todo Que son todos Gracias a A este cambio Que he tenido Son todos Más jóvenes Que yo Y eso siempre Te nutre De No de una energía Sino de ideas Y de cosas Este En el feedback Este Cuando estás hablando Ahí En los intermezos Del trabajo Este Siempre es bueno Prestar atención A los jóvenes Este Y eso es bueno Si uno Este Si yo Compusiera Y trabajara Solo En el estudio Como hoy Se puede hacer Con todos los elementos Que hay Para trabajar En un estudio Y se puede Uno grabar Su disco En su casa Alegre Yo lo grabo En mi casa En mi estudio No es muy pro Este Es un estudio casero Tuneado Este Pero hoy en día Da Para hacer Si uno Le encuentra La vuelta En como Lograr Lo que llaman La calidez Analógica Que en realidad Es toda la basura Que rodea Armónicos Que vos no querés Que estén Que le da un carácter Pero en definitiva Es ruido Este Así que Este Me gusta trabajar Y pensar Que los fundamentalistas Son una banda Y creo que van tomando Una identidad Que cuesta De movida Porque eran de cada pueblo Un paisano Digo Marcelo Torres Medio Un músico Medio de fusión Por más que ha tocado Con Spinetta Este Baltazar Este Tiene todo su background Este Pero vienen como De lugares Diferentes No es una banda De barrio Que somos 4 o 5 amigos Que pensamos lo mismo Y nada Y En función de Bueno Voy a decir otra palabra Este No muy bien vista Por mi Por mi corazón Que En función del éxito Que ha tenido En el sentido De que suena muy bien Es una banda Que suena de puta madre Han empezado a encontrar También entre ellos Una especie de unidad Ya no en este disco Ya en la primera etapa También Este Que también se sienten Parte de una banda Entonces Este Y ahora bueno La banda ha crecido Porque tenemos dos bateristas Está Martín Carrizo Incluido Este Hay dos bateristas Y tanto Débora Como Luciana Este Prácticamente están incorporadas Porque yo meto Todas las voces En el disco Y después No me doy cuenta Que me estoy montando Coros En cánones Y cosas Que de pronto Después yo no puedo Cantar todo Entonces Este Casi seguro Que para Y que en el próximo disco Los incluiré En la grabación Del disco Para que no haya Diferencias Tímbricas Y de coloratura Cuando los coros Los hacen otros En el directo Hablando de jóvenes También respecto De 10 años antes Ahora tenés Un hijo Con quien compartir música Una imagen Que me quedó De una de las entrevistas Que viste Fue esa de Estar viendo Creo que Arcade Fire En Nueva York Y él gritando Y me imaginaba eso Viéndolo a vos En una butaca O sea Chico de todo el estadio Por más que Wake up Que Arcade Fire Convoca a mucha gente joven En un momento Voy al baño Y en todos los lugares Que recorrí Era la crianza Más chiquita que había Que es lo que te permite El Madison Que no te permiten Otros boliches Donde yo voy Que no podés entrar Con pibes En Nueva York Pero en Madison Los teatros Bicon Theater Que se yo Eso te permite Entrar con criaturas Por más que la gente No va con criaturas Pero este Le gusta mucho Al Cape Fire A Bruno En definitiva Se nutre De lo que uno escucha Y ahora Cuando va al colegio Van escuchando Tom Perry Y va leyendo Las letras Mientras escucha Porque Tiende a hablar Inglés Como un nativo Porque va a un colegio Estudia inglés Y bueno Y disfrutamos Más con la madre Que la lleva al colegio Van disfrutando De la misma música Que son La música Que escuchamos en casa Quédate escuchando La radio Todos los días Más de la nota Uno de los grandes Del rock El indio Entrevista exclusiva Mega 98.3 Hugo Rock Nacional Esta es la entrevista Exclusiva con el indio Solari Este es el indio Como siempre Quisiste escucharlo Exclusivo Mega 98.3 Te quería preguntar Por la reivindicación Del rock nacional Que hiciste Si fue una reivindicación No sé En el último show Ninguno de esos dos artistas Necesitan que los reivindiquemos ¿Homenaje? No, no Más que nada Reivindicación Pareciera ser Que uno te viera Mostrar Las capacidades Que tienen Y están En la historia Son próceres Los dos Este De la música popular Ya no del rock solamente Pero no siempre Entre populares Se homenajean O se Se hacen Lo que si quise hacer No en el caso del flaco Que tiene una Una vida Que la prensa Al menos La conoce Este Digo que sale en la prensa A eso me refiero Este Pero en el caso de Javier Me parecía bastante injusto Que hubiera un montón De chicos Que no escucharon Los discos de Manal Digo que no supieran Este Lo bueno que eran Esos blues De esos discos Que se perdieran eso Que acá ¿Marcaron a vos? Si, si Los primeros discos Tanto de Manal Como de Almendra Este Fueron la primera vez Que uno escuchaba En castellano Lo que ya En La Plata Hay como una Antigüedad De la cultura rock Muy especial Pero vivíamos Escuchando Música importada Porque Hay mucha gente De buen pasar De clase media A clase media alta Que viajaba Y traía los discos Que acá Por empezar No estaban Si no tardaban Muchos meses Y este Entonces escuchábamos A Frank Zappa A Hendrix A The Animals Que se yo Beth Zeppelin Este Y de pronto Yo me acuerdo Lo primero que vi Que lo vi Por televisión Que directamente Que fue Un clip De Almendra Que hacía Gabinetes espaciales Que era como Un disparate Muy Como las grabaciones De los Beatles Con muchas morisquetas Y corridas En velocidades rápidas Y que se yo Pero igual Me parecieron Ya que en castellano Se pudiera hacer Esa música Que convocaba A los jóvenes De ese momento Me pareció Bueno Y en el caso De Manal Este El primer disco Me parece Que en blues En castellano Este No se volvió A hacer eso Digo Hay como Una especie De comunión Entre Los gilisados Y las Las maneras De tocar Del guitarrista Más El Negro Medina Más Este La batería Y la lírica De Javier Avellaneda blues Me parece Este Una pintura Estupenda Y Y se presta Para la música De blues Esa especie De construcción A través De la mirada De esos lugares Especiales Como era Avellaneda En el doc Y todo eso Hace un tiempo Hace unos años En alguna de esas Entrevistas Donde cacareaste Cada tanto Habías dicho Que una de tus fuentes Para escuchar Las cuestiones actuales De rock nacional Había sido Omega Por ejemplo Que habías escuchado En ese momento Me acuerdo Que había sido Será de las pelotas Una canción Que te había gustado Fue un gran momento Para nosotros Los que laburamos En la radio Bien El indio nos escucha Pero Quería saber Si sigue siendo La radio Una fuente Escuchás cosas Nuevas Escucho radio En el único momento Es cuando A veces En los momentos Que hago un poco De footing Y corro un poco Para estar Insisto Que uno trata De mantenerse Un poco en forma Porque después Se tiene que subir A un escenario Cada vez menos Cada vez me estoy Entregando más A este Al reposo Del guerrero Este Pero En esos momentos Me pongo Un Y escucho radio Este Escucho radio De la misma manera Que escucho Que veo televisión Yo cuando veo televisión Veo televisión Hago surfeo Y hago zapping Y veo Gran hermano Beto Cacela Este National Geographic Este Canal Encuentro Canal A Este Que se yo Tipos que van Y también Soy como El típico Que ve televisión El caprichoso Que no tolera Mucho tiempo En ningún lugar Que tiene ese aparato Terrible Que bueno Ni bien hubo algo Que en medio Se te bajó un poco El ñate Y te fuiste A ver Como unos tipos Compran antigüedades En Estados Unidos Y Entonces veo Cuando me estoy A la tarde Con la hora Del try martini Y de algún quesito Alguna cosa Este Hago eso Y con la radio Me pasa lo mismo Voy cambiando De 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 Frecuencia De acuerdo al humor Quiero preguntarte Por la Por la lista de temas Que vas a laburar En esta gira Y Y como elegís Tus temas anteriores Tus temas Ricoteros Los temas de los redondos Como los elegís Que es lo que Lo que elegís De cada uno de ellos Es más Yo últimamente estoy Dejando mucho En manos de la banda Esta selección Porque Este Primero porque Son A veces son cosas Que a mi no me interesan Mucho Digo Yo creo que De movida Lo único que me interesa Después La misma propuesta Que me hacen Ver si está de acuerdo Con Vuelvo a tener El voto 51 Entonces siempre bajo Uno o dos temas Y prefiero otros Y este He decidido Hace rato Que el show Es para la gente Digo Este Uno lo disfruta Arriba del escenario Disfruta el cariño El feedback Que hay con la gente Y todo Pero en realidad Cuando yo Lo que yo disfruto Realmente De esto Es el momento creativo Ahí es donde estoy Conmovido Después En realidad Lo que trato Es que es hacer Lo mejor posible Para que la gente Reciba la emoción De la manera Que yo Que me conmovió A mi En el momento De crearlo Entonces Este Al tener eso En claro No tengo Prejuicios De hacer temas Míos Que son De la época De los redondos Y temas Del primer disco Del segundo disco Del tercer disco Solista Este Y a veces Trato de que Hernán Se encarga Mucho de eso Este Supongo Que lo consultará Con los chicos Que tienen ganas De hacer La mayoría Han tenido Un buen rapor Con las canciones De la época De los redondos Entonces Este Siempre eligen Algunas Quisimos hacer esta Queremos hacer esta Otra Y bueno Si estoy de acuerdo Este Este Bueno Deciden un poco más Últimamente Los últimos shows Digo Estoy dejando Que Que disfruten ellos De hacer los temas Que quieren hacer ellos Yo estoy enamorado De todas las canciones Que hice A través de toda la vida Porque las hice yo Y bueno Son como Vamos a decir Otra palabra De decir Que son como Tus hijos Este Y entonces Tratando de que Ellos estén vinculados De la misma manera Es decir Tratar de que Hagan las canciones Que también Tienen ganas De hacer ellos Algunos soñamos Con canciones Rarezas Si querés Incluso para Show de los redondos Como la dicha No es una cosa Alegre O escaramancia Esas cosas Que Temas que tampoco Tocaron mucho No Lo que pasa Es que También el directo Tiene un pulso Que uno trata De respetar Yo en los medios Tiempos Ni de mis discos Ni de los discos De los redondos Gracias a Dios De los redondos Hay tantos discos Que ahí tengo más Para nutrirme De temas rápidos Los míos A medida que van apareciendo Empiezan a aparecer Un porcentaje Que también los voy incluyendo Pero trato de manejar Un pulso Este Que no sea De diván En el living Sino que es Para el directo Que es un pulso Más acelerado Más Este Estridente Nuestro encuentro Es un Es el 25 de marzo De 2011 Hoy se cumplen 35 años Y un día Del golpe El 76 ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tenés pensado Decir algo al respecto? ¿Cómo viviste Aquella época? Por lo menos ese día ¿No? Que del que tanto se habla Se habla hoy Probablemente diga algo Para recordarlo Yo creo que Toda la sociedad Este Aún los más jóvenes Porque se está haciendo Campañas Con eso Que están Bien vistas por mí Para recordarle a la gente Y a los jóvenes Sobre todo Lo dramática Puede ser un momento histórico Si uno se duerme Este Y Estuve viendo hoy Todo La cobertura televisiva Que se ha hecho Y me parece que está bien Que Porque Que uno la vivió Y la tiene grabada a fuego Pero hay Gente joven Que no la vivió Indio Te queremos agradecer De De parte de toda la gente De medio De los que laburamos En la radio Esta posibilidad De encontrarnos Y de que esté tu voz En 10 años De la radio Y por fin Estás con nosotros Tu música Todo el tiempo Está Tu vieja música Tu nueva música Y simplemente Gracias por recibirme Bueno Yo les agradezco Esa voluntad Que tienen De proyectar Siempre lo que uno hace Para que lo escuche La gente Estoy muy agradecido Bueno Gracias a la amiga Y a ustedes No sé si el mejor DJ atronador Y premios en un escenario El culo que vales Es tu secreto Una vez más Total no es más Que el mundo De Planteas de hoy Que el mundo Que el mundo